Por otro lado, la policía de Dallas, Estados Unidos, dio a conocer la identidad del atacante que disparó contra 12 oficiales, de los cuales 5 perdieron la vida y 7 resultaron heridos. El principal sospechoso de la matanza de Dallas de este jueves se llamaba Mika Xavier Johnson. Tenía 25 años y había sido reservista del ejército estadounidense, con el que participó en operaciones militares en Afganistán entre noviembre de 2013 y julio de 2014. Estas imágenes grabadas por un testigo muestran el momento en el que, armado con un rifle, disparó a uno de los agentes por la espalda. En el ataque murieron 5 policías, otros 7 y 2 civiles resultaron heridos. Poco después se atrincheró en un aparcamiento. Según la policía, intentaron convencerle para que se rindiera, pero comenzó a dispararles. Acabaron con su vida por medio de una bomba robot. El sospechoso dijo que le molestaba el movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, contó el jefe de la policía de Dallas. Dijo que le molestaban los recientes tiroteos de la policía. El sospechoso dijo que le molestaban los blancos, que quería matar a gente blanca, especialmente agentes blancos. La policía ha detenido a otras tres personas, pero no ha aclarado si había otros tiradores implicados. Ha registrado la casa de Johnson en el barrio de Mesquita, a las afueras de Dallas. No tenía antecedentes ni pertenecía a ningún grupo radical.